¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda José Miguel Arbulú aquí desde México EF y hoy vamos a hablar de por qué las expectativas no te van a servir para nada. Conversaba con una buena amiga hoy sobre la importancia de dejar ir la expectativa de lo que tú quieres que suceda. De entender que tú puedes controlar la actividad pero no el resultado. Y muchas veces cuando estamos haciendo nuestro negocio o en general discurre nuestra vida con los amigos, la familia o los equipos, tenemos tanta expectativa de lo que creemos que tiene que pasar y de lo que sentimos que la gente debería hacer para darnos gusto que nos empezamos a perder de algo más importante que es empezar a agradecer que siquiera las cosas están pasando. Entonces lo que quiero dejarte como mensaje hoy es que sueltes esa expectativa y empieces a agradecer un poquito más lo que te está ocurriendo. Y te lo digo porque por experiencia cuando estaba creciendo en mi negocio y de repente había una baja, empezaba este fastidio de por qué esto bajó y por qué este equipo no está avanzando y por qué esta persona no hizo lo que dice que iba a hacer. Me di cuenta de que lo único que hacía era estresarme. En lugar de empezar a agradecer el que siquiera estaba pasando lo que estaba pasando y que había gente luchando por un rango como el mío, yo estaba molesto porque no estaba llegando al siguiente. Y más allá del negocio, cualquier cosa en tu vida, cualquier vínculo que tengas con la gente es importante, que sueltes la expectativa de cómo tú crees que la gente tiene que ser. Te empieza a agradecer un poquito más. Tu estado emocional te lo va a agradecer. La gente que te rodea te lo va a agradecer. Y en la medida en que tú desarrolles eso, cada vez más gente va a sentirse mucho más atraída a trabajar contigo. Así que como siempre quiero pedirte que esta información la compartas con toda la gente, que le des clic al botón de compartir para redes sociales y que si estás viendo esto en YouTube, vas a ver unos botones por aquí para suscribirte al canal y también para suscribirte a mi curso de 5 días. Y como siempre recuerda que el marketing multinivel no es perfecto, pero sí es mejor. Chao.